Esta semana en CD-RAS, Kia presume de nuevo Niro, un modelo que llega a 2022 con nuevas dimensiones, mucha más eficiencia y un gran arsenal tecnológico. Nuestra pista de prueba se convierte hoy en puramente eléctrica para que nuestros expertos descubran todos los atributos del nuevo EQB 350 4MATIC de Mercedes-Benz, un subfamiliar eléctrico de cero emisiones que permite recorrer 300 kilómetros con una sola carga. En competición os contamos cómo ha sido el arranque de los race de navegación de la Liga Galega de Moto de Campo. El certamen se ponía de largo con la Adventure Galicia de Narón. ¡Arrancamos!